Creo que debemos agradecer el apoyo de la comunidad tijuanaense que se abocó a compartir datos dentro de la activación de la alerta AMBER, los cuales sirvieron para que el grupo de antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado realizara un trabajo de investigación eficaz y rescatara sano y salvo al niño José Manuel Salcillo de dos años cuatro meses. Esta combinación ha permitido que el menor esté de nuevo en brazos de sus padres y tenemos como presuntos responsables del delito de secuestro agravado a los de nombre Rodiber Castellanos Morales de 27 años de edad, María Esther Cortinas Escobedo de 40 y Enrique Lugo Estrada de 21 años. El día 15 de enero se inició una indagatoria sobre una privación en contra de un menor en el domicilio ubicado en calle 5 Palación número 720 de la colonia La Sierra de esta ciudad. La madre del menor nos informa que aproximadamente a las 18 horas salió de su domicilio a bordo de un vehículo marca Ford, fiesta en compañía de su hijo y que al ir circulando sobre la misma calle de su domicilio, un vehículo tipo guayina modelo antiguo le impactó su automóvil. Descendieron dos personas del sexo masculino y uno de estos la golpeó mientras que el segundo se llevaba con lujo de violencia al menor. Elementos de la subprocuraduría contra la delincuencia organizada se abocaron a la investigación y con información obtenida ubicaron la casa construida de madera y en un solo piso de color blanco ubicada en la calle Código de Comercio de la colonia Esperanza. De acuerdo a los datos cotejados en la investigación se supo que en el lugar se encontraba un niño por las mismas características de José Manuel. A través de un operativo los agentes de la unidad estatal de antisecuestros llegaron al domicilio percatándose que había dos menores afuera del mismo pero ninguno con las características antes mencionadas. Veinte minutos después los agentes se percataron que en el interior del domicilio salía un tercer niño el cual sí correspondía a las características de José Manuel pero una mujer súbitamente lo introdujo de nuevo a la casa habitación. Por tal motivo se implementó un operativo alrededor de la casa y se vio salir por la puerta de atrás a dos personas identificadas las cuales fueron aseguradas con los nombres de Rodiver Castellanos Morales de 27 años y Enrique Lugo Estrada de 21 quienes confesaron haber privado de la libertad al menor. Los agentes procedieron a ingresar al domicilio antes señalado lugar en donde en un cuarto habilitado como recámara notaron y se percataron que precisamente en ese punto se encontraba la señora María Esther Cortinas Escobedo de 40 años misma que tenía al menor en su regazo. Otros dos menores que se encontraban en la casa se comprobó que eran hijos de la pareja sentimental que comportaban María Esther y Rodiver Castellanos. Quiero destacar que la señora María Esther Cortinas trabajaba en el negocio del padre del menor ofendido. Además estableció que las llamadas telefónicas que le hicieron a la familia le pedían 300 mil pesos como pago de rescate por la liberación del mismo. El menor ya se encuentra en estos momentos con sus padres sano y salvo en tanto que los tres detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para que respondan por el delito de secuestro agravado. ¿Por qué lo hicieron señora? Yo lo hice por la presión general de la mujer. ¿La presionaba? Sí. ¿De qué manera? De ser que no servía para nada, que yo le estaba haciendo perder muchísimo dinero porque no le ingresaba más clientes de los débiles. O sea, ¿el secuestro fue una venganza? ¿Cuánto le pedían al señor? 300. ¡Presiento! ¡Presiento para acá por favor! ¡Presiento para acá! 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 ¡Presiento para acá!